El pasado 21 de diciembre, el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que le aplicó la ley global Magnitsky, que le señala graves actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Un día después, un grupo de senadores republicanos y demócratas introdujo el proyecto de ley conocido como NICA Act en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, un proyecto que ya fue aprobado por la Cámara Baja del Congreso. Estas dos acciones y la posible aplicación de otras sanciones han generado preocupación en el sector empresarial nicaragüense por el impacto negativo que podría tener en el clima de negocio e inversión un tensionamiento de la relación bilateral con Estados Unidos. El magistrado Rivas, el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo se han mantenido en silencio frente a estos hechos, pero este viernes el asesor presidencial Bayardo Arce salió en defensa de Roberto Rivas y del gobierno, calificando las sanciones como un arrebato imperial y preguntando cuáles son los actos de corrupción de Roberto Rivas. Y para analizar los posibles escenarios de la evolución de la relación bilateral con Estados Unidos, nos acompaña el ex embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz, quien recién regresó anoche de esa ciudad. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Carlos. Hay dos acciones diferentes, una promovida por el Ejecutivo, por el gobierno de Trump, que es la sanción a Roberto Rivas y otras posibles sanciones, y otra es el hecho de que la NICA Act ahora ya está también en el Senado de Estados Unidos. ¿Cuál es la percepción en Washington hoy sobre el gobierno de Nicaragua después de esa sanción y la dinámica de esta ley? Bueno, la verdad el caso es de que la política exterior de los Estados Unidos hacia la región, creo yo, sus orígenes se están dando cada día más en el Congreso. En parte porque el Ejecutivo está muy desordenado. Para que tengas una idea, en el Departamento de Estado todavía no tenemos un nombramiento para América Latina, inclusive hay 19 cargos de relevancia que no se han ocupado. La Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad Nacional, Juan Cruz es un individuo muy respetado, pero su staff es muy pequeño. Todavía no ha podido realmente conformar un equipo ordenado. Creo yo, sin embargo, que independientemente de que el Ejecutivo no esté en su momento óptimo en cuanto a manejo de política exterior y que las iniciativas se van a estar dando en el Congreso, en el tema del Global International Magnitsky Act, el Departamento de Estado sigue siendo muy relevante porque obviamente es el que tiene la responsabilidad primaria de identificar a los individuos que supuestamente deben caber en ese proyecto de ley. La sanción que incluyó a Roberto Rivas y a otras 13 personas el 21 de diciembre es la primera que se aplica de esta forma. Sin embargo, se habla y hay algunos congresistas que están demandando que se extiendan estas sanciones. Señalan incluso con nombre y apellido el Consorcio Empresarial Albaniza en Nicaragua, presidido por el ingeniero Francisco López, señalado de falta de transparencia y de desvío de cooperación estatal a fuentes privadas. ¿Es posible que se extiendan esas sanciones? A ver, supuestamente cada dos años tiene que ver un informe formal que se debe presentar en el equivalente de la Gaceta de los Estados Unidos. Eso no quiere decir que entre un informe y el otro no pueden aparecer nombres. Yo tengo la impresión, sin embargo, Carlos, que no es lo mismo una acusación que tiene que ver con violación de derechos humanos y corrupción, que fue en el caso del magistrado Rivas, tengo entendido. Asociado a fraudes electorales. A fraudes electorales, que exclusivamente en el tema de corrupción. En el tema de corrupción, las exigencias son mucho mayores. Y uno pudiera alegar de que sí, el Departamento de Estado puede identificar a un individuo y decir, esta persona tiene estos problemas, pero también ahí entra el Tesoro y posteriormente entra el Departamento de Justicia. Y por lo tanto, creo que en ese contexto hay más reserva. Y no es lo mismo, vuelvo a insistir, derechos humanos, corrupción, que exclusivamente corrupción. Los indicadores son más exigentes. Ahora bien, eso no quiere decir que también emocionalmente puede haber alguien en el Departamento de Estado o en el propio Tesoro que se siente inclinado en identificar a alguien. Pero no deja de haber un equipo legal, no deja de haber una interpretación por parte del Departamento de Justicia que complique estos temas. El ingreso de la NICA Act en el Senado, ahora dentro de un contexto bipartidista, con la participación de algunos senadores, incluso como el senador Ligi, se da a pesar de un intenso esfuerzo de cabildeo que se desarrolla en Washington por grupos empresariales encabezados por Carlos Pela y el Carmen Group para impedir este proceso. ¿Por qué no tuvo éxito ese cabildeo? A ver, veámoslo de esta forma. La versión original del Senado básicamente era una versión exclusivamente republicana y pudiéramos decir que casi exclusivamente cubana. Ahora bien, la nueva versión supera esa suerte de gueto y le introduce un elemento mucho más complejo donde obviamente tenés senadores de la categoría de Ligi y de Derby. Eso para mí es importantísimo. Pero además de eso, son senadores que independientemente de que la ley se introdujo en el Comité de Relaciones Exteriores, pertenecen al Comité de Apropiaciones. Y eso le da un nuevo cariz. Ahora bien, ¿en qué contexto creo yo que el cabildeo del sector privado ha sido muy exitoso? Suponiendo que mañana este proyecto de ley, que ya entró en la tubería del Comité de Relaciones Exteriores, por algún motivo sale a una discusión del Comité en Pleno, no hay duda que en el Comité en Pleno vos vas a tener senadores de mucha categoría, republicano casi todo, fíjate que interesante, que van a salir a expresar su escepticismo en cuanto a las bondades de este proyecto de ley. Para darte una idea, el senador Cotton, por ejemplo, de Arkansas, que es sumamente respetado, estoy seguro que inclusive tendría muchas reservas con el proyecto de ley, alegando de que después de todo, ¿verdad?, tiene que haber mucho cuidado cuando se interviene con sanciones económicas. El propio senador Corker, el presidente de la Comisión, tendría muchas reservas, él estaría renuente, en mi opinión, a que vaya a Comité en Pleno, pero insisto, cada día lo veo mucho más complejo. Y lo que ha hecho, creo yo, esa iniciativa del sector privado, es anticiparse a la posibilidad de que este proyecto de ley vaya a Comité en Pleno y se dé una discusión. Y tener senadores en esa discusión, que obviamente tomarían una postura más escéptica en cuanto a este proyecto de ley. Te doy uno, por ejemplo, Cotton, el de Arkansas, pero también está Portman, de Ohio, también está Barrazo, e inclusive podés tener a Tim Kaine de Virginia, demócrata, liberal, el que corrió para la vicepresidencia, con Hillary Clinton, que no lo veo tan entusiasmado con esta ley. Pero el mensaje del senador Leji, que conoce muy bien Nicaragua por su involucramiento en los años 80, hace una referencia explícita a la relación del sector empresarial con un gobierno autoritario. Dice, este es un mensaje para que vean el tipo de consecuencias que tiene esa clase de relación. Se hecho de paso, no está propiamente en el proyecto de ley, pero como tú dices, lo comunica abiertamente cuando se anunció este nuevo proyecto de ley. Y es él precisamente el que hace ese comentario, lo cual obviamente es muy relevante. Ahora... Si tú me preguntas, un pequeño paréntesis, ¿qué está detrás de esto? ¿Verdad? Allí obviamente está Tim Reesor, que es el staffer principal, y que es una pequeña leyenda en el Congreso de Estados Unidos por su activismo. Yo soy del criterio, y te lo digo con toda sinceridad, de que básicamente cuando se le adaptó este proyecto de ley, estaban pensando más que todo en enviar un mensaje, pero no tanto en las consecuencias de si la ley fuese aprobada. Pero más aún, y esto es muy importante de resaltar, el senador Lehi requiere de adquirir cierta credibilidad en el tema de Honduras, donde básicamente él ha sido muy militante. Te doy una premisa, dentro de unos pocos días, el senador Lehi, el senador Cardin, dos demócratas, Engel en la Cámara de Representantes, con Nita Lowy, van a sacar un proyecto de ley, van a tomar una postura prohibiendo todos los desembolsos económicos al gobierno de Honduras. Ahora bien... Al gobierno recién electo de Juan Orlando Hernández. Al gobierno de Honduras, fíjate bien. Entonces, en cierta manera, uno pudiera alegar de que el tema electoral en Honduras, al cual ellos critican con mucha fuerza, en cierta manera, ellos pueden balancear y alegar de que ellos no son selectivos en sus molestias y que por lo tanto el tema de Nicaragua lo resaltan. Pero decir que van a ser activistas en este proyecto de ley todavía no estoy tan claro. Ahora, podemos hablar de otro elemento, Carlos, y es que la mayoría de los nuevos senadores que se suman al proyecto de ley en el Senado son miembros de la Comisión de Apropiaciones, lo cual te introduce otra dimensión en el juego. Pero tomando en cuenta el hecho de que pareciera que está implantado en el Congreso y también en la Casa Blanca, no la percepción, la convicción de que en Nicaragua hay un grave problema institucional relacionado a la carencia de elecciones libres y competitivas, y por otro lado, un problema de corrupción. ¿No trae acaso eso el tema del lobby fundamental a Managua? ¿No es esto una oportunidad para los grandes empresarios que están cabildeando en Washington enfocarse en reformas internas en Nicaragua? Uno pudiera alegar que obviamente la correlación de fuerza en el exterior pudiera crear un espacio donde el sector privado pudiera tener una actitud más militante. A lo que voy, sin embargo, es que Washington es una ciudad también de narrativas. Tienes esa narrativa que tú acabas de describir, pero está la otra narrativa, la narrativa del país que crece, la narrativa del país estable, la narrativa del país que se electrifica, la narrativa de los espacios sociales, del turismo que llega, la narrativa del país estable en una región desordenada. Y eso le resulta, Carlos, muy atractivo a muchos republicanos, que son por lo general republicanos que se encajan dentro de la filosofía de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que siempre ha mostrado, Carlos, renuencia a sanciones económicas. Y por eso dicen, ¿por qué ir con el NICA Act si tenés el Global Magnitsky International Act? Uno sanciona a individuos, el otro sanciona a países. Las dos cosas tienen un impacto negativo en el entorno de la imagen y el clima de negocios del país. Sin duda alguna. Por eso es que el tema de la percepción preocupa muchísimo al sector privado. Porque muchas veces, cuando tú hablas con los staffers del Congreso, el alegato es que el NICA Act lo puedes terminar suavizando. Por ejemplo, en vez de tener una dispensa para cada proyecto de ley, puedes crear un mecanismo de una dispensa anual como ocurría con el de la propiedad. Un punto. La otra cuestión es recordar que solo afecta ciertos tipos de proyectos. No afecta a la gran mayoría de los programas. Entonces empieza toda una discusión en ese tema. Obviamente, desde el punto de vista de los multilaterales, Bitbank, Comunvial, Fondo Monetario, pudiéramos alegar que es administrable. Pero como tú dices, la percepción política. Imagínate a vos que viene Fitch o que vienen las calificadoras de riesgo y tenemos una situación así, no hay duda de que nos va a crear un riesgo país más complejo. La nueva versión de la NICA Act que está en el Senado insiste en monitorear las relaciones de Nicaragua con Rusia y Venezuela. ¿Qué implicaciones tiene esto para la política exterior del presidente Ortega que tiene una relación sumamente estrecha con el presidente Putin? A ver, inclusive, abonando a lo que tú dices, recientemente el Senado sacó un informe detallando las actividades rusas en Europa. Impresionante, Carlos. Obviamente, es de esperarse que pronto va a haber un informe sobre Sudamérica y uno concretamente sobre Centroamérica. Muchos en el Senado te dicen si a nosotros no nos interesa tanto lo que el presidente hace adentro de su país. Después de todo, y te lo dicen staffers republicanos, nosotros no debemos jugar el papel de Dios. Ya lo hemos jugado muchísimas veces. ¿Quiénes somos nosotros para andar queriendo crear condiciones de un modelo político y económico que tal vez esa sociedad no lo acepta como viable para ellos? Te cuento. Y son republicanos. Sin embargo, cuando se toca el tema ruso, ahí sí hay universalidad de criterios. Y muchos te dicen que no están tan claros si realmente la presencia rusa aquí es más que todo exagerada por los propios rusos. Pero indiscutiblemente les preocupa. El embajador de Nicaragua en Moscú habló que este año podría realizarse una visita del presidente Ortega a Rusia. El presidente Ortega casi no viaja. Viaja a las cumbres del Alba. No asiste a las reuniones de las Naciones Unidas. Pero pareciera que está en su agenda este año una posible visita del presidente Ortega. A ver, ahora, déjame hacerte un pequeño comentario. Suponiendo que el proyecto de ley en el Comité de Relaciones Exteriores fuese a salir a discusión de comisión en pleno, esperemos que en ese momento no coincida con el viaje. La reacción del presidente Ortega y la vicepresidente Murillo a la sanción del magistrado Roberto Rivas que es el hecho digamos que está sobre la mesa en este momento ha sido mantenerse en silencio. no había una reacción el magistrado Rivas no presidió la juramentación de los alcaldes electos la semana pasada pero sigue formalmente en el cargo. ¿Cómo se lee esto entre los sectores en Estados Unidos que están monitoreando el tema de la credibilidad del sistema electoral? Para serte franco fue un tema que no discutieron al menos en los intercambios que yo tuve ¿verdad? Pero sin duda alguna yo siempre he dicho de que si hay un presidente de un comité de un tribunal electoral cuyo nombre todos conocen en Washington es precisamente el de Nicaragua por lo general nadie conoce los nombres en Washington de los presidentes de los consejos electorales lo cual te demuestra que su figura es muy conspicua ¿verdad? y de una visibilidad tremenda pero para serte franco no hubo una discusión sobre ese tema. La única reacción del sector oficial conocida hasta hoy es la del asesor presidencial en temas económicos Bayardo Arce que también opina por su propio peso sobre política que dijo cuáles son las pruebas cuáles son los actos de corrupción de Roberto Rivas no sabemos si eso es el inicio de una reacción oficial o es una opinión particular de Arce Ahora supongo yo de que el magistrado puede tomar recursos legales porque la mecánica te lo permite en los Estados Unidos y definitivamente creo que desde el punto de vista de la corrupción no deja de ser un tema complejo de demostrarlo Ahora bien en el tema de la evaluación de derechos humanos se pudiera alegar que cuando vos jugás con la votación o con el voto ahí obviamente hay una relación mucho más fácil si vos querés señalar La sanción al magistrado Rivas se produce un día después de que en la OEA la misión que monitoreó las elecciones municipales acá avala el resultado electoral y Estados Unidos dice este señor el presidente de esa institución está señalado de corrupción violaciones a derechos humanos fraudes electorales y al día siguiente entra en el senado la NICA ¿afecta esto la credibilidad la proyección del acuerdo entre el gobierno y la OEA en Estados Unidos? A ver yo sigo creyendo que la OEA sigue siendo el instrumento estratégico con lo que cuenta este gobierno para poderse defender en Washington de cara al futuro sobre todo hay veces que hay coincidencias en Washington también o sea ese concepto del imperio perfecto que todos lo hacen de manera ordenada es muchas veces exagerado la verdad del caso es de que desde el punto de vista del International Global Magnitsky Act la ley estipulaba que tenían que sacar ya este informe porque son dos por año como tú sabes en el primero no hubo nadie involucrado y ya ellos se habían comprometido de hacerlo antes de que se cerrara el año calendario sigo creyendo de que todavía el secretario Almagro es una pequeña estrella en Washington que goza de un aprecio universal y estoy también soy de la idea de que en el tema de las elecciones nacionales creo que él ahí es donde está apostando estratégicamente su prestigio en el caso de Nicaragua me gustaría también hacer un pequeño comentario mientras en Honduras el informe de la misión fue durísimo sobre aspectos estructurales en los cuales en Nicaragua ha habido un retroceso incluso mayor de lo que ha ocurrido en Honduras sin duda alguna fue devastador y si vos ves el informe que tiene que ver con las municipales de Nicaragua es de mucha benevolencia indiscutiblemente Arturo resumamos el escenario en este año 2018 y si podemos asomarnos al 2019 año en que habrá un proceso electoral en Estados Unidos depende de esto de las cartas que se muevan en Managua depende de esto de las iniciativas que se van a mover en Washington hay mucho que depende de Washington objetivamente hablando ponete a pensar que a partir del 2019 el presidente empieza a reelegirse y la Florida son 29 votos electorales que son fundamentales para su reelección eso es un primer punto segundo punto el senador Corker se retira del Senado lo cual significa que quien va a asumir ese cargo si los republicanos mantienen el control por un lado obviamente se especula que no será rubio porque en la línea de sucesión el eje el número 2 pero también que pasa si los demócratas asumen el control y que pasa si el senador Menéndez recupera su antiguo cargo ahora que de alguna manera la justicia norteamericana lo ha de alguna manera exonerado entonces allí tenés una situación muy compleja porque yo soy un gran creyente que podemos tener a partir del 2019 un proyecto de ley suponiendo que el NICA Act no pasase en el 2018 que se puede volver mucho más duro inclusive ¿Qué pasa si no hay reformas en Nicaragua en este año 2018? Yo honestamente creo que todavía la situación de Washington insisto ese es un universo muy complejo que tiene que ver con mecanismos institucionales que te pueden permitir ir posponiendo esa decisión fatal de la NICA Act pero así se decía el año pasado la NICA Act entró pero Carlos tenemos ya casi 20 meses con NICA Act y no ha pasado ese es mi punto pero está en la Cámara Baja y ahora entró en el Senado pero en el Senado con una nueva versión que todavía no sabemos si va a comité en pleno y si fuese a comité en pleno que sale de eso es lo que te quiero indicar por otro lado hay otras alternativas que sí hay que resaltar que tienen que ver con los proyectos de apropiaciones ¿Por qué? porque los nuevos senadores que se sumaron a este proyecto de ley casi todos están en apropiaciones y ese es otro juego vos lo que agarrás es el proyecto de ley que pusiste en la tubería del Senado lo modificás un poco y lo agregás a las asignaciones fiscales ya sea para este año o para el 2019 Estás hablando bajo la premisa de que Nicaragua y la Cancillería bajo la hipótesis de que tiene cosa que no tiene una estructura diplomática y una presencia en Washington estructurada para realizar ese tipo de estrategia tu conclusión en este momento pareciera llegar al punto de que ni el gobierno del presidente Ortega ni el sector empresarial que ha estado preocupado por estos temas deberían de preocuparse de que se apruebe la NICAD Acta en 2018 bajo ningún punto de vista inclusive te acabo de decir que hay vehículos que no son necesariamente los del Comité de Relaciones Exteriores que pueden ser aplicados fácilmente tenés todavía que resolver lo último del año fiscal 2018 porque estos senadores nuevos están en apropiaciones y todavía después viene la discusión del año fiscal 2019 Carlos que todo eso cabe en la segunda sesión del 115 Congreso pero cuál es la estrategia si vos querés que la NICAD Acta no pase posponer 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 llegar al 31 de diciembre sin NICAD Acta porque entonces el proceso tiene que volverse a reiniciar como ocurrió precisamente este año lo que pasa es que en la primera NICAD Acta acuérdate Carlos se introdujo en la segunda sesión del 114 Congreso esta vez se introdujo en la primera sesión ahora lo que te estoy diciendo es que todavía esto lo veo muy complejo es una cuestión de acento no necesariamente de diferencias radicales de criterio vamos a tener un año en esta relación bilateral muy dinámico sumamente dinámico y donde básicamente el esfuerzo de cabildeo de los que se oponen a la NICAD Acta no solamente se puede concentrar en el Comité de Relaciones Exteriores también hay que pensar en el Comité de Apropiaciones porque allí está ese juego donde en una ley mayor ahora la ventaja entre comillas si puede ser aprobado el NICAD Acta en el Comité en este tema de asignaciones fiscales es que solamente por un año al año caduca hay que ver si se atreven también a realizar ese tipo de cabildeo gestiones aquí en Managua bueno el sector privado tengo entendido está ahora preocupado por atender el Comité de Apropiaciones y ahí hay dos senadores clave el senador Legge por supuesto y el senador Graham de Carolina del Sur ahora estos dos son fundamentales para tomar esa iniciativa que te acabo de decir pero ninguno de ellos está en Managua está en Washington por eso te vuelvo a repetir hay una diplomacia propia para Washington que incide en estos temas lo óptimo desde el punto de vista de una nueva arquitectura política sería precisamente los acomodos nacionales que tú dices gracias Arturo Cruz gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial